Buenas, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. So, ahora vamos a estar hablando de cómo tocar una cumbia usando tres congas. Ya tú sabes, es Taco Tuesdays. Para toda la gente nueva, bienvenido a la vida de percusión. Mi nombre es Eric Pérez. Algunos de ustedes ya me conocen, pero tenía que darle la bienvenida. Y espero que les guste este video. Y si no se han suscrito al canal, suscríbase ahora, presiona el botón de notificaciones solo para saber cuándo subo un video. Yo normalmente subo un video totalmente en español cada martes. Ya tú sabes, son los Taco Tuesdays. Y para todo mi día número uno. Wow, de verdad, gracias por todo su amor, por su comentario, por su apoyo, por su sugerencia. Es algo loco. Las cosas que ustedes están pidiendo y las cosas que, man, yo tengo que hacer mucho más tiempo para estos videos. Porque me encantan las sugerencias. Y son cosas que de verdad yo quiero compartir. Porque hay muchos que quieren como tocar conga y bongo a la misma vez. Como es acompañar en clave. Quieren que hagan los videos que ha hecho en inglés. Como el de Wabanko. Como he desarrollado mi tapado. Y los tonos que yo quiero hacer. So, poco a poco vamos a llegar. Yo creo que hice antes un video que le llamaba Weekday Workouts en Conga. So, es ejercicios durante la semana para congas. Y también le hice para bongos. So, básicamente lo voy a tratar de hacer. Donde va a ser video totalmente en español por todas las semanas. So, pero dame tiempo. Voy a hacer algo ahí, pero lo vamos a hacer. Y también feliz Día de Independencia para toda la gente de Centroamérica. El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua. Y también mi gente de México y Chile. De verdad, feliz Día de Independencia. Un abrazo para todos ustedes. De verdad, amo sus países. Cada país tiene algo bello, precioso de su cultura. Algo único, algo diferente. Y es algo que hay que celebrar y apreciar. So, que viva Centroamérica. Y que viva toda Latinoamérica. Y también España. Y toda la gente que habla en español. Ya tú sabes, estamos... Somos uno en esto. Somos uno. So, ahora quiero hablar sobre cómo tocar una variación de cumbia usando tres congas. Esta variación usa elementos de cumbia de Colombia, cumbia de El Salvador, cumbia de México. Y también algo más moderno. Lo van a ver, la técnica es un poco diferente. Y dónde lo voy a poner va a ser un poco diferente también. Pero si han visto el video de cómo tocar cumbia en dos congas, ahí lo voy a poner acá. Pero prefiero que ustedes aprendan ese primero antes de intentar esta variación. Solo porque es un poco diferente. Pero sí, déjame parar de hablar y vamos a estar tocando. ¡Gracias! ¡Gracias! Está encendida la cosa. Pero sí, déjame decirte lo que estoy haciendo. So como en el otro video que hice de cumbia, voy a empezar en un lugar como bien básico para poder saber cómo empezar este patrón de cumbia. Y también como vieron, yo hice como diferentes estilos de esa misma variación. Y lo voy a estar explicando también para darle una idea cómo hacer cada uno. Pero sí, para mostrarle al principio, yo empiezo con un seco, un tapado con mi mano fuerte en la conga. So después de hacer ese seco con tu mano fuerte en la conga, vas a hacer un abierto con tu mano fuerte en la conga. Y después vas a estar levantando tu mano débil y vas a hacer como un seco en el medio de la conga con tu mano débil. So para poner eso junto va a sonar así. Y después de hacer ese seco con tu mano débil, como ya está tu mano débil en la conga, así acostada. Vamos a hacer un seco con tu mano fuerte en la conga. Para ponerlo junto. Ahora, después de hacer ese seco con tu mano fuerte en la conga, es allí en donde vamos a empezar a hacer los movimientos en las tres congas. Y vamos a ver así, vamos a parecer como una araña, así, pero va a ser algo fácil para poder verlo e entenderlo. Va a ser fácil. So para empezarlo, después de hacer ese seco, voy a hacer un abierto con mi mano fuerte en la conga. Y después va a haber como una pausa, una pequeña pausa, pero vas a ir y vas a hacer un seco con tu mano débil de nuevo en medio de la conga. So va a sonar así. Y después de hacer ese seco con tu mano débil en la conga, allí vamos a empezar moviendo la mano débil a tu lado débil. Pero antes de hacer ese abierto con tu lado débil, vas a hacer un abierto en la tumba de tu lado fuerte. Después un abierto en la conga a tu lado débil y después con tu mano fuerte vas a hacer un abierto en la conga. So va a sonar así. Ahora para ponerlo junto va a sonar así. Y después para terminar, antes de mostrar lo que voy a hacer para seguirlo de nuevo. Después de hacer ese abierto en la conga, lo que vas a hacer es otra vez con la mano débil vas a hacer un seco en medio de la conga. Y después vas a hacer un abierto en la tumba a tu lado fuerte con tu mano fuerte y después un abierto con tu mano débil en la conga. Eso va a sonar así. Ahora para ponerlo junto. Ahora para empezarlo de nuevo, es bien importante después de hacer ese abierto en la conga con tu mano débil, que tú rápidamente mueves la mano débil en medio de la conga para hacer un seco de nuevo, como un seco en el medio de la conga, para de allí empezar con el seco con tu mano fuerte en la conga. So para mostrarle solo la parte terminando acá para saber cómo poder empezar de nuevo, va a sonar así. Ahora para tocarlo completo, va a sonar así. Ahora para hacer esos otros patrones cuando estoy incluyendo los dobles y algo así bien riquito. Es bien fácil. Si usted entiende este concepto y lo practica así. Cada golpe que usted va a dar acá en la tumba, hacerlo con dos abiertos, como un doble. Por ejemplo, lo voy a hacer bien lento y voy a hacer las dos variaciones para que usted ve una variación con solo un abierto y una variación con dos abiertos. Va a sonar así. ¿Cómo vieron? Todavía estoy haciendo el mismo movimiento. La única diferencia es que estoy añadiendo otro golpe más en los golpes de la tumba a mi lado fuerte. Ahora para la otra variación, lo que estoy haciendo es casi la misma cosa. La única cosa es que solo estoy haciendo los dobles en el primer golpe de la tumba. Y después en el último golpe en la tumba a mi lado fuerte, solo lo estoy haciendo una vez. Voy a enseñarle la diferencia entre solo la variación que acabamos de hacer y solo con solo hacer uno de los dobles. Sí, sí, déjame mostrarle. ¿Lo vieron? Ahora para hacer las tres variaciones para que puedan sentir la diferencia. Es algo increíble. Ahora para contar la primera variación y de nuevo va a ser la misma cosa al mismo tiempo, pero solo lo voy a enseñar con la primera variación. Va a sonar así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora para tocar lo normal, así vacilando, haciendo lo que tú quieras e improvisando lo que tú quieras hacer, va a sonar así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Está encendido la cosa. Bueno, espero que les haya encantado esta variación de cumbia entre cungas. Es algo diferente, es algo, tú sabes, cambiando las cositas y siendo un poco más simple. Pero practícalo. Déjame saber lo que ustedes piensan y si ustedes tienen una variación que a ustedes le encantan hacer, déjame saber. Me encanta hacer estas cosas, me encanta. Bueno, ustedes ya saben qué hacer, gustar el video, suscríbanse en el canal y nos vemos en el próximo episodio de Taco Tuesdays. Me lo bachamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!